¡Suscríbete! 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 Es algo un poco raro, pero... ¿Por qué? No sé. Había estado en televisión, ¿no? No, no me gusta mucho, pero... ¿para qué le invitamos a Darianni? La idea era que me dijera ¡Sí! Voy a estar en el canal de ustedes. Bueno, en fin, le dimos el libretto. ¿Qué pasó? Ya, chiquillas, cuénteme... Encuentro de les heradores Andinos. Me cantaba en prescámara que nacen hace un par de años, ¿no? O sea, tenemos cuentacuentos Estamos aquí hace 4, 5, 6 Hay gente que lleva muchos años contando La gente que está en teatro especialmente Se ha dedicado a contar Está el Chachán, por ejemplo, está el Moncho Jorquiera Nicolás Vergara Y bueno Esto así como el encuentro partió en el verano Que lo lanzó Nicolás Vergara Y algunos de nosotros Captamos la idea Y empezamos a armar este proyecto A darle forma Claro, porque la idea es que No solo se quede con nosotros El aprovechar El contar Sino que poder llevarlo a otros lugares Y se unió con nosotros Marisol Salgado Y ella postuló a un fondo Ventanilla del Consejo de la Cultura Y gracias a los esfuerzos Lo ganamos y hemos podido llevar Nuestro espectáculo En este caso de 8 cuentacuentos Que hemos recorrido Varios lugares como Chana Vallita, Pozo Almonte Alto Hospicio Colchane La idea era llevar de mar a cordillera Nuestros cuentos Esa es la escena De mar a cordillera Las palabras nos llevan Las palabras nos llevan Nos llevan Miren qué bonito Estuvimos en pica también Oigan chiquillas A ver Una cosa que toda la gente Me está mirando Este encuentro de narradores andinos Es de cuentacuentos ¿No? Sí Ya Oigan chiquillas Una pregunta que a mí Me salta también En la duda personal El cuentacuentos Es una persona que Cuentacuentos Pero cómo es recibido por el público Porque por ejemplo Uno puede pescar un libro Y leer un cuento uno Pero qué es lo que cambia Cuál es la mística Distinta que presenta el cuentacuentos Por ejemplo A mí es precisión Te hace viajar Te hace viajar Sí Dicen Oye ¿Sabís qué? No sé Es como me hiciste viajar Eso es Eso es gratos Claro Claro Los cuentos No siempre son Los mismos Que tú los abres Y los lees No siempre van a ser igual Uno los va modificando Los va adquiriendo también Con el cuerpo Al momento de contarlo La corporalidad es otra cosa La cara de los niños Eso también Hace que uno se sienta Grata al contarlo Y ratifica Claro Eso es lo que yo te quería decir Porque yo siento que Claro Al contar un cuento Es súper distinto Leer lo que escuchar No sé De repente Empiezan a ver Y yo te digo Guau Imaginarse Cómo hacer Uy Cómo que soy No, no, no No, no, no 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 Que tú abres tu imaginario Claro Verdad Es una herramienta Muy necesaria En los colegios El narrarle a los niños Las historias Porque los niños Empiezan a imaginar Y a crear Todo lo que está escuchando En su cabecita Hay que aprovechar eso A mí me pasa mucho Por ejemplo Que yo soy sureña Entonces cuando empecé a contar Contaba historias del sur Leyendas, qué sé yo Y se me acercaba después Mucha gente Y me decía Ay, yo soy de Talcahuano Ay, yo soy de Concepción Yo soy de Chillán Entonces Era un acercamiento De las historias Con su historia De ellos Eso es lo rico Y eso es lo que tú dices Y eso es lo que tú dices Y que los adultos también Claro, lo aprovechan Es una Como dicen Los cuentos no son para dormir A los niños Son para despertar A los adultos Y parte de eso La lectura Si bien yo he viajado Y he visto en otras partes Que hay personas Que leen mucho Pero acá en Iquitú Vaya la micro Y celular Vaya al parque Los papás con el celular En cualquier parte El celular se ha hecho Tan invasivo Que yo siento Que es momento De rescatar esto Es el cuento La oralidad El sentarse en grupo Viene desde nuestro ancestro Viene desde muy De años Lejos A nosotros Las formas definitivas De relacionarse De relacionarnos De contarnos historias De aprender Y de los saberes Parte por los cuentos Que nos contaban Nuestro ancestro Y se tiene que seguir Para mí Tiene que seguir siendo así Se tiene que rescatar Y siento que de esta manera Como cuentacuentos Narradores andinos Del mar a la cordillera Las palabras nos llevan Es una instancia Que está logrando eso Por mucho que quizá En algunos colegios No han sido Como uno cree Que él va a hacer El recibimiento Pero se deja algo Ya, claro Se deja Allá hay una semilla Se sabe que se está haciendo Hace poco Mi sueño Es ir llevar Mitologías De acá De nuestra región Tarapacá A Chiloé Yo sueño con ir a Chiloé Yo le digo a la chiquillo Veníamos viajando Teníamos que hacer algo Para ir a Chiloé Era contar cuentos O bien, no sé Intercambiarnos Con compañeros de Uruguay De Bolivia De Perú Hay mucha gente Que cuenta cuentos Y que son maravillosos Y tenemos que ir Intercambiar nuestras culturas En definitiva En definitiva Hay algo que Que nos enriquece Esto se usa mucho más En el sector Claro Después yo te digo O sea Después yo te digo De repente La gente O no sé La gente Ahora Como metes el tema Del celular Que para mucha gente Es tan importante Es tan necesario A veces también Claro De repente Se torna Forma Forma Y más para los niños Que es tan difícil Que lees el libro Oye Que la prueba Oye Entonces es como Un chicotazo Como que lo está obligando ¿Entiendes? Sucede eso Y que yo Para mí pensar Sucede eso De que los obligan Es porque En el colegio En la educación Te tiran un tipo de lectura En vez de decir ¿Saben qué? Hay este tipo de libro ¿Cuál es el que te llama más la atención? Es eso Debe de ser a nivel nacional Te impone una lectura Por ejemplo La Celestina Por ejemplo Cien años de soledad Pero es un precioso libro Sí Soledad Por favor Hay personas que no le gustan Por ejemplo Hay gusto Yo Harry Potter No lo leería Así como Porque es otro tema No hay gusto Claro Pero vamos a que Podríamos hacer un foro Como de Sí Me gustaron Me gustaron Oye chiquilla Ya pero a ver Esto Me dijiste Que el domingo Es la última presentación Este domingo Es gratuito En la playa Cabancha Donde está el sector Del show De los lobos Terminar en el mar Claro Donde está el pastito Para que la gente Se siente Lleve su frazada Su cojines Su cocavia Y aproveche Un termino De libros Si hace frío Si no está el sol En ese momento Claro A las 4 de la tarde Ahí vamos a comenzar Puede ir la gente que quiera Quien quiera puede ir Y son 8 cuentos cuentos Sí Ya que van a estar ahí Cuentan desde A a la Z cuentos O sea de todo tipo De hecho hay un cuento Que se llama la H La H El de la Marisela Ya Listo Está como ese Estamos todos ¿Sabes qué? Es súper entretenido Porque no solamente Llegamos con estos cuentos Sino que hay una manera Lúdica De interactuar con las personas De invitarlos Que son los susurradores Que también llegamos Con eso Y la gente queda como Se asombra Piensa que uno Le está pidiendo algo Y es un regalo En realidad Un susurro El contarte A través de Una historia pequeñita Una historia pequeñita ¿Qué cuenta susurro? Sí Interesado Sí, por ejemplo Nicolás Vergara Tiene en susurrador Oye, me han hablado Tanto de Nicolás Vergara Que de no ser Es que sabes que Cuento y cuento Él le puso un ¿Quién me susurre? ¿Quién es Nicolás Vergara? Ya, ya, ya Es nuestro compañero Y en susurrador Tiene como una cajita musical Que cuando te va hablando Va sonando Y es maravilloso Es un regalo Yo creo que hay formas Hay formas De cómo captar De cómo invitar al público Chiquilla, lo otro El picnic de palabra Tenemos un súper poquito de tiempo Mira, picnic de palabra Y cucú Busquenos en Facebook Es algo que a mí me encanta hacer Siento que Ahora con esta idea De la cicloteca Comunitaria Se pueden lograr muchas cosas hermosas Hay muchos niños Que están en situación De vulnerable Por así llamarlo Y llevarle un regalito Leerles un cuento Incluso Porque no solamente Le leemos el cuento También dejamos que ellos Utilicen su imaginación Después de leerle el cuento Que es más lo que les gustó Que dibujen Y que ellos creen Sus propios cuentos Y luego este domingo Terminando el encuentro de narradores Vamos a hacer picnic de palabra Y la idea es probar Estos juegos tradicionales Que se han ido perdiendo Eso me dijiste Lo que se dio de picnic de palabra También es rescatar Estos juegos Que ya Volvernos niños Existen Pero volvernos niños todos No solamente Creen que esto de los cuentos Es solo para niños La verdad es que no La verdad es que Es para los adultos También es para todos Es una instancia En la que no va a estar pegado En un celular En el que no va a estar pegado No sé Es una instancia Para dejarte imaginar Para jugar Para divertirte Y eso es lo que Lo que busca también Picnic de palabra Y ahora que Vamos a probar estos juegos Esperemos que sean bien recibidos También Porque resulte Los papás deben aprovechar Esta instancia De aprender Aprender cómo relacionarse Con sus hijos A través de la lectura Qué lindo Qué lindo eso Qué bonito Ese rescate Que tú haces Lo último Porque es tan importante Y que los niños Vean No sé qué decía Que los niños vean La lectura Como algo Intrínseco De uno Porque eso de que Oye ya La verdad es bien Termina el libro ¿Qué hace? Cuenta página Yo soy mamá Con mi hijo Ya tomás Vamos a jugar Y él por ejemplo Me pide los cuentos En la noche Para que yo se los lea Cuando vamos Cuando vamos A algún lugar Yo siempre ando Con un libro O ando con un cuento Para él Y yo Mamá Présame el celular No Ahí hay un libro Y con la imagen La imagen también Dice mucho Lo visual Lo visual también Dice mucho Trabajo de papá También Leer un poquito Enterarse de qué se trata En el libro Y decirle ¿Sabes qué? Yo te recomiendo Este Leé este otro No sé Ahí hay una cosa Bien mutua Chiquilla No se nos acabó El tiempo Pero les agradezco La venida Al final fue bueno Fue bueno No fue tan malo Pero de verdad Instancias como las que ustedes Están llevando a cabo Son súper importantes Yo escucho a ella Cuando la veo Se le llenan como los ojos Así de brillo Cuando habla de la lectura Y de lo que está haciendo Porque creo que son Instancias súper importantes Para acercar A los niños Básicamente también A la lectura La lectura Que muchas veces decimos Que está olvidada Deja de lado Por estos aparatos Y no Resulta que hay personas Haciendo algo Porque se mantenga Así que Las felicitamos niñas Gracias El domingo El domingo A las 4 A partir de las 4 En Playa Cabancha Vamos a terminar Nuestra itinerancia Que fue Iquique Alto Oficio Pozo Almonte Pica Camiña Colchane Y terminamos en Chanavallita Que fue un recibimiento hermoso Y nuestra finalización Ahora en Cabancha A las 4 de la tarde En el show de los lados Por ahí Sí, por ahí Vamos a estar Que nos busquen en la página Eso Agradecemos La venida Que les vaya súper bien Gracias Y a Nina Por lo que quieran Ahí están entonces Las chiquillas Del picnic de palabras Del pedalee De los narradores andinos Vaya bonita instancia Para que lea Y también Le susurren No te mandigo la verdad Ya Vamos a una pausa Regresamos No se vayan Porque ya hablamos Por lo último de nuestro matine Gracias Chao No se vayan Vamos a tener Nos días Bien extracting